Estudia, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Un profesional con actitud creativa, analítica y propositiva, capaces de generar valor económico en los negocios, la administración financiera y fiscal. Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Mayores informes. Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Teléfono 483-362-4500. Dirección arroba crh.uaslp.mx Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.